Grupo Cero Televisión Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches Buenas, buenas Muy buenas, muy buenas Gracias Perdón, antes de comenzar el programa Sí, antes Un recuerdo para Caballero Gonal Que acaba de morir Premio Cervantes Pero tenía 94 años Que había vivido su vida Sí Y había escrito bastante Bueno, si le dieron el Cervantes Sobra debe tener, ¿no? Sí que tiene Bueno ¿Y a quién vemos hoy? Que hoy vemos a Alain Poe Y no sé qué número de poesía más poesía es Muchísimo Muchísimo 138 Muy bien ¿Te gusta? 138 con Edgar Allen Poe Va bien, ¿no? Van bien juntos Muy bien Muy bien Bueno Edgar Allan Poe fue un escritor crítico periodista y poeta estadounidense Además fue un gran un gran escritor tanto de ciencia ficción como obras de terror inscrito inscrito como Edgar Poe nació el 19 de enero de 1809 en la ciudad de Boston hijo de David Poe hijo de David Poe de ascendencia irlandesa por haber recibido dicho nombre por un personaje de William Shakespeare que aparece en la obra del rey Lear que representaban los padres en 1809 año de su nacimiento Ambos progenitores eran actores de teatro itinerante David Poe el padre desapareció o abandonó su familia en 1810 sin dejar rastro según otros habría muerto su mujer Elizabeth murió un año después de tuberculosis lo único que conservó Edgar de sus padres biológicos fue un retrato de su madre y un dibujo del puerto de Boston y a su hermana Rosalí le correspondió un joyero vacío el motivo por el cual Edgar y Rosalí fueron adoptados fue que al morir su madre los niños quedaron totalmente desamparados en Richmond mientras que los abuelos que residían en Baltimore se hacían cargo de William Hendy el mayor que ya vivía con ellos en cualquier caso Edgar fue acogido por una de las familias caritativas que habían cuidado de los niños al morir la madre el matrimonio formado por Frances y John Allen de Richmond Virginia mientras que Rosalí fue acogida por la familia Mackenzie los Allen y los Mackenzie eran vecinos y mantenían una estrecha amistad su padrastro fue un acaudalado comerciante de ascendencia escocesa sus negocios incluían el tabaco tejidos tés y cafés vinos y licores grano lápidas caballos y aún el comercio de esclavos hombre colérico e intransigente se dice que tuvo varios hijos extramatrimoniales cuando había discusiones con con su padre siempre traía Edgar esta cuestión de los hijos extramatrimoniales nunca fue oficial la adopción de Edgar aunque sí le dieron su apellido Alan su madrastra que no había podido tener hijos sentía verdadera devoción por el muchacho y lo quiso y mimó siempre se cree que hasta el punto de malcriarlo con las otras mujeres de la casa porque trataron de evitar las intervenciones del padrastro con quien el niño no se le llevaba nada bien luego de bautizar a Edgar en 1812 la familia Alan viajó a Escocia en 1815 por lo cual los hermanitos que vivían uno al lado del otro fueron separados donde en Escocia Poe estudió en Irving más tarde los Alan se trasladaron a Londres en 1816 donde Poe estudió en uno de los internados de Chelsea en el que aprendió a escribir en latín y hablar en inglés sin embargo la familia había viajado porque John Alan tenía negocios en el viejo continente como estos no tuvieron buen término los Alan regresaron a Richmond en 1820 aquí Edgar Alan Poe asistió a los mejores colegios de la ciudad recibiendo una esmerada educación sureña correspondiente a un caballero virginiano dicen donde conoce a los clásicos Ovidio Virgilio César Romero Horacio Cicerón fuera de las horas de clase ya desde pequeño gustaba de pasar el tiempo ojeando las revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padrastro allí cautivaban además de su imaginación las leyendas marineras que contaban los capitanes de veleros que se acercaban a Richmond Algunas de estas leyendas inspirarían en su momento una de sus obras fundamentales la narración de Arthur Gordon Pym Según Van Dyke Brooks Poe pudo escuchar a sí mismo historias sobre apariciones cadáveres y cementerios en los barracones de los esclavos negros cuando su mami lo llevaba de visita a las plantaciones de la familia En 1823 a los 14 años ya había hecho sus primeros pinitos literarios y se enamoró apasionadamente de la madre de un compañero de estudios a la que dedicó el conocido poema Tuchelen Esta mujer llamada Mister Stanard era de una gran belleza y contaba la sazón 30 años murió meses más tarde fue su primer gran amor a los 15 años era un chico pacífico aunque no del todo sociable tuvo pocos conflictos con sus compañeros pero se sabía que no toleraba ningún tipo de manipulación también era un gran deportista tiene una anécdota que fue a nado en varios kilómetros y después hizo hizo un escrito hizo firmar a la gente para que certificara que él había sido ese héroe en 1823 entonces había hecho sus primeros pinitos literarios y se enamoró de la madre bueno ya lo leí cuando tuvo 16 Edgar se enamoró de una vecina suya Sara Elmira Reuters sin embargo tras inscribirse en la Universidad de Virginia en Charlottesville dejó de tener contacto con ella y empeoró la relación con su padrastro por las deudas que tenía debido a los juegos de azar se dice que Poe recurría al juego como modo de supervivencia pues el dinero no le era suficiente se dice además que la universidad tenía fama de ser arrogante y aparentar en muchas ocasiones saber más de lo que en realidad sabía afirma Cortázar quien tradujo su obra al español que en esa institución Poe se relacionaría por primera vez con el alcohol finalmente tras un año de permanecer en la Universidad de Virginia Poe abandonó sus estudios en 1827 por el clima anarquista y decadente que lo rodeaba esto era una pareja que hizo un experimento digamos de liberar totalmente a los jóvenes y claro el que iba por la buena senda bien y el que no era libertinaje vamos a leer los dos primeros poemas Cruz y Laura a Elena te vi a punto era una noche de julio noche tibia y perfumada noche diáfana de la luna plena límpida límpida como tu alma descendían sobre el parque adormecido gráciles velos de plata ni una ráfaga el infinito silencio y la quietud perturbaban en el parque evaporaban las rosas los perfumes de sus almas para que los recogieras en aquella noche mágica para que tú los gozases su último aliento exhalaban como en una muerte dulce como en una muerte lánguida y era una selva encantada y era una noche divina llena de místicos sueños y claridades fantásticas toda de blanco vestida toda blanca sobre un ramo de violeta reclinada te veía y a las rosas moribundas y a ti una luz tenue y diáfana muy suavemente alumbraba luz de perla diluida en un éter de suspiros y de evaporadas lágrimas que hado extraño fue ventura fue desgracia me condujo aquella noche hasta el parque de las rosas que exhalaban los suspiros perfumados de sus almas ni ni una hoja ni una hoja susurraba no se oía una pisada todo mudo todo en sueños menos tú y yo cual me agito al unir las dos palabras menos tú y yo de repente todo cambia oh el parque de los misterios oh la región encantada todo 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 cambia de la luna la luz límpida la luz de perla se apaga el perfume de las rosas muere en las dormidas auras los senderos se oscurecen expiran las violas castas menos tú y yo todo huye todo muere todo pasa todo se apaga y extingue menos tus ondas miradas punto sigue Laura tus dos ojos donde arde tu alma y solo veo entre sombras aquellos ojos brillantes oh mi amada todo 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 cambia de la luna la luz límpida la luz de perla se apaga el perfume de las rosas muere en las dormidas auras los senderos se oscurecen expiran las violas castas menos tú y yo todo huye todo muere todo pasa todo se apaga y extingue menos tus ondas miradas tus dos ojos donde arde tu alma y solo veo entre sombras aquellos ojos brillantes oh mi amada qué tristezas irreales qué tristezas extrahumana la luz tibia de esos ojos leyendas de amor relata qué misteriosos dolores qué sublimes esperanzas qué mudas renunciaciones expresan aquellos ojos que la sombra fijan en mí su mirada noche oscura ya deana entre turbios nubarrones lentamente hundió la faz plateada y tú sola en medio de la avenida te deslizas y real mística y blanca te deslizas y te alejas incorpórea cual fantasma solo flotan tus miradas solo tus ojos perennes tus ojos de honda mirada fijos quedan en mi alma a través de los espacios y los tiempos marcan marcan mi sendero y no me dejan cual me dejó la esperanza van siguiéndome siguiéndome como dos estrellas cándidas cual fijas estrellas dobles en los cielos apareadas en la noche solitaria ellos solo purifican mi alma toda con sus rayos y mi corazón abrazan y me postrerno ante ellos con adoración estática y en el día no se ocultan cual se ocultó mi esperanza de todas partes me siguen mirando fijamente con sus místicas miradas misteriosas divinales me persiguen en sus miradas como dos estrellas fijas como dos estrellas tristes como dos estrellas blancas versión de Carlos A. Torres 16 años de qué año escribe su vida fue a los 14 años 14 años tenía cuando la relación con ellos bueno la relación idílica claro bueno cuando él se fue a Virginia interrumpe la relación con esta chica Sara de Elmira Royster que reaparece en el al final de su vida también en 18 en 1827 su afición al juego y a la bebida Cortázar dice que abandonó Virginia pero aquí hay otras opiniones que dice que debido al juego y la bebida lo expulsaron de la universidad abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston donde publicó anónimamente su primer libro Tamerlan y otros poemas este libro lo publicó en una edición así muy barata y luego se ha vendido el ejemplar en Estados Unidos hace unos pocos años a una cifra exorbitante de dinero se alistó luego en el ejército en el que permaneció dos años fue una manera de subsistir en 1829 apareció su segundo libro de poemas Al-Araaf y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la academia militar de West Point de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber en este año muere Frances su madrastra Edgar lamenta que no haya no le hayan avisado de la gravedad de su madrastra y llega al entierro al día siguiente y cuentan que sufre un desmayo junto a la tumba la quería mucho regresó a Baltimore con su tía hermano y prima en el mes de marzo de 1831 su hermano mayor Henry que había estado delicado de salud en parte debido a su alcoholismo murió el primero de agosto de 1831 Poe se instaló en la guardilia que había compartido con su hermano y pudo trabajar con relativa comodidad en 1832 y después de la publicación de su tercer libro Poems by Edgar Allan Poe se desplazó a Baltimore donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clem que tenía entonces 14 años hija de María Clem hermana de su padre que fue considerada por el muchacho como hermana de su padre era María Clem y María fue considerada por el muchacho como una verdadera madre para él es decir la madre de su mujer en 1832 consigue publicar cinco relatos en el periódico Saturday Courrier de Philadelphia entre ellos incluye el primer relato que escribió de corte gótico Mertzen Herstein en 1834 en 1834 muere su padrasto sin dejar ninguna herencia no quería corregir afortunadamente en esa época el Saturday Visiter un periódico de Baltimore otorgó al escritor un premio de 50 dólares por su cuento manuscrito encontrado en una botella el comité del Visiter declaró que el relato era con mucho y de lejos superior a cualquier cosa presentada antes por motivos económicos se dedicó en esta época más a la prosa y al periodismo entró como redactor en el periódico Souser Baltimore Messenger en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país más tarde colaboró en varias revistas en Filadelfia y Nueva York ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1834 1837 se mantuvo en el Messenger hasta ese año 1837 durante este periodo la tirada del periódico pasó de 700 ejemplares a varios miles debido a la fama adquirida por el escritor ya de alcance nacional publicó en él poemas reseñas de libros críticas literarias y obras y obras de ficción según Hervey Allen Poe desde luego no pasó desapercibido en esa ciudad era un joven atractivo inquietante y estimulante la severidad de sus juicios provocaba prontas respuestas y comentarios y aunque se granjó enemistades en algunos sectores su presencia en la escena literaria y lo incisivo de su estilo acrecentaron más y más su fama por entonces reunió un grupo de relatos en un libro que llamó Tales Os de Folio Club cuentos del Folio Club estos cuentos fueron traducidos por Baudelaire nunca vería la luz dice que este libro nunca vería la luz como tal aunque sí se aprovecharían sus relatos es decir apareció en el periódico bajo el título de Pinakiria publicó una colección de notables escritos ensayísticos de lo más heterogéneo que más tarde se agruparían como Marginalia en mayo de 1836 se celebró un segundo casamiento con Virginia en ritmos esta vez la ceremonia tuvo carácter público poco después trató de montar una casa de huésped de la que se harían caso su mujer y su suegra su abandono de un puesto cómodo en el Souser Literati Messenger en enero del 37 se debió según Herbie Allen a que siendo tan brillante no era persona apropiada para ocupar un puesto de subordinado vamos a leer otros dos poemas Norma y Virginia El valle intranquilo hubo un tiempo en que el valle sonreía silencioso aunque nadie allí vivía su gente había marchado hacia la guerra confiando el cuidado de esa tierra por la noche a la mirada fiel de las estrellas desde su azul cuartel de día y a los rojos resplandores del sol que dormitaba entre las flores mas ahora para todo visitante el valle triste es inquieto e inquietante nada allí se detiene un solo instante nada salvo el aire que se cierne sobre la soledad mágica y perenne ah ningún viento agita los ramajes que palpitan como el glacial oleaje en torno a las ébridas salvajes ah ningún viento empuja el furtivo manto de nubes que sin respiro surjan durante el día el cielo esquivo sobre las violetas allí esparcidas como ojos humanos de mil medidas sobre las ambientes azucenas que lloran junto a las tumbas ajenas ondean y en sus pétalos más tiernos se juntan gotas de rocío sempiternos lloran y por sus tallos claudicantes bajan perennes lágrimas como diamantes la versión es de Andrés Erbans Erenbaus Andrés Erenbaus La durmiente era la medianoche en junio tibia bruna yo estaba bajo un rayo de la mística luna que de su blanco disco como un encantamiento vertía sobre el valle un vapor soñoliento dormitaba en las tumbas el romero fragante y al lado se inclinaba el lirio agonizante y envueltas en la niebla en el ropaje acuoso las ruinas descansaban en vetusto reposo mirad también el lago semejante al leteo dormita entre las sombras con lento cabeceo y del sopor consciente despertarse no quiere para el mundo que en torno lánguidamente muere duerme toda belleza y ved donde reposa Irene dulcemente en calma deleitosa con la ventana abierta a los cielos serenos de claros luminares y de misterios llenos oh mi gentil señora ¿no te asalta el espanto? ¿por qué está tu ventana así en la noche abierta? los aires juguetones desde el bosque frondoso risueños y lascivos en tropel rumoroso inundan tu apusento y agitan la cortina del lecho en que tu hermosa cabeza se reclina sobre los bellos ojos de copiosas pestañas tras los que el alma duerme en regiones extrañas como fantasmas tétricos por el sueño y los muros se deslizan las sombras de perfiles oscuros oh mi gentil señora ¿no te asalta el espanto? ¿cuál es di de tu ensueño el poderoso encanto? debes de haber venido de los lejanos mares a este jardín hermoso de troncos seculares extraños son mujer tu palidez tu traje y de tus largas trenzas el flotante homenaje pero aún es más extraño el silencio solemne en que envuelves tu sueño misterioso y perenne la dama gentil duerme que duerman para el mundo todo lo que es eterno tiene que ser profundo el cielo lo han parado bajo su dulce manto troncando este aposento por otro que es más santo y por otro más triste el lecho en que reposa yo le ruego al señor que con mano piadosa la deje descansar con sueño no turbado mientras que los disfuntos desfilan por su lado ella duerme amor mío oh mi alma le desea que así como es eterno profundo el sueño sea que los viles gusanos se arrastren suavemente en torno de sus manos y en torno de su frente que en la lejana selva sombría y centenaria le alcen una alta tumba tranquila y solitaria donde flotan al viento altivos y triunfales de su ilustre familia los paños funerales una lejana tumba a cuya puerta fuerte piedras tiró de niña sin temor a la muerte y a cuyo duro bronce no arrancarán masones ni los fúnebres secos de tan tristes mansiones qué triste imaginarse pobre hija del pecado que el sonido fatídico a la puerta arrancado y que quizá con gozo resonara en tu oído de la muerte terrífica era el triste gemido claro principio del romanticismo ¿no? la durmiendo 1800 pico a ver ¿qué le dice? no que la poesía hubo un momento donde me hizo acordar de Racing el Julio Herrera hizo así Julio Herrera Racing sí está bien los editores le aconsejaron que escribiera una obra larga de aventuras formato más popular y de ahí surgió su novela la narración de Arthur Gordon Pinn aparecida en ese mismo año 1938 fue el cuarto libro publicado por el bostoniano y el primero de prosa pero no tuvo buena acogida por parte de la crítica y le proporcionó escaso beneficio en Nueva York pese a que logró publicar algunos relatos y reseñas la situación económica acabó por volverse insostenible y a mediados de 1838 la familia volvió a mudarse esta vez al centro literario norteamericano de la época la ciudad de Filadelfia Pensilvania instalándose en una pobre pensión debido a las estrechezas que pasaban Poe se prestó a trabajos impropios de su talento como la publicación con su nombre de un texto de conquiliología hecho que luego le acarrearía grandes dificultades la conquiliología era de los crustáceos el estudio de las conchas Olga el estudio de la corona sí que sabe sí que sabe el monstruo el sublimación hecho que luego le acarrearía entonces grandes dificultades ya que fue acusado de plagio Poe escribió el prefacio y la introducción este libro es hoy objeto de veneración por los coleccionistas fue su quinta publicación en el verano de 1839 logró convertirse en redactor jefe de la revista Barton's Gentleman Magazine en ella sacó a la luz numerosos artículos relatos y críticas literarias lo que contribuyó a incrementar la reputación que ya gozaba en el Southern Literary Messenger también en 1839 la colección Tales of the Grotesque and Arabesque cuentos de lo grotesco y arabesco su sexto libro se publicó en dos volúmenes el escritor hizo poco dinero con esa obra que recibió críticas de distintos signos con Tales integran algunos de los grandes relatos de su autor como la caída de la casa Usher Ligeia manuscrito hallado en una botella etcétera Poe dejó Barton's después de colaborar en la revista aproximadamente un año más tarde se enroló en otro periódico surgido del traspaso a otro editor de aquel Grahans Magazine las ventas de esta revista crecieron espectacularmente debido al aporte literario de Poe y a la buena política editorial de su propietario George Rex Graham estos trabajos permitieron al escritor mejorar la situación de su esposa y de la madre de esta se trasladaron a vivir a una casa más agradable la primera vivienda digna desde los tiempos de Richmond la casa estaba en las afueras de la ciudad y el escritor tenía que caminar varios kilómetros diariamente para acudir a su trabajo en ese periódico en ese periodo de bonanza Poe desarrolló el germen de la novela policíaca a través de sus relatos los crímenes de la calle morgue el escarabajo de oro y otros gran parte de su obra más importante apareció en el periodo del Graham's a lo largo de los 30 y 40 también publicó obras de envergadura como los relatos La cita Un cuento de las montañas escabrosas La casa oblonga y el barril amontillado en la más importante revista de la época La Godest Ladies Book radicada en Filadelfia En 1840 publicó una información en la que anunciaba su intención de crear su propio diario El Stilus su primera idea fue llamarlo The Penn ya que estaría radicado en Filadelfia Pensilvania En el número 6 de junio de 1840 del diario The Saturday Evening Post de dicha ciudad Poe contrató un anuncio a tal efecto información acerca del Penn Magazine publicación literaria mensual que se editará próximamente en Filadelfia a cargo de Edgar a Poe pero estas iniciativas nunca llegaron a cuajar Una tarde de azueto en enero de 1842 se produjo un acontecimiento decisivo en la vida de Poe y familia Su esposa Virginia mostró los primeros signos de consunción propios de la enfermedad hoy conocida como tuberculosis desde entonces se recrudece su problema con la bebida Hervey Allen apunta que existe alguna evidencia de que en esa época Poe recurrió al laudano que contiene opio para sobrellevar su depresión y que empezó a sufrir él también graves problemas de salud dejó el graja por desavenencias con su editor que había contratado a Rufus Wilmot Griswold viejo conocido de Poe y trató de encontrar un nuevo empleo sobreviviendo a duras penas como escritor freelance finalmente la familia regresó a Nueva York en dicha ciudad Poe trabajó brevemente en el Evening Mirror y más tarde se convirtió en redactor jefe del Broadway Journal del que con el tiempo llegó a ser propietario aquí se granjeó la enemistad de muchos escritores entre otras cosas por acusar públicamente de plagio al laureado poeta Henry Wasgore Longfellow aunque éste nunca respondió a la acusación a ver otros poemitas Elena y Clemence raíz de las hadas valles de sombra y aguas apagadas y bosques como nubes que ocultan su contorno en un fluir de lágrimas allí crecen y menguan algunas enormes lunas una vez y otra vez a cada instante en canto que la noche se desliza y avanzan siempre inquietas y apagan el temblor de los luceros con el aviento de su rostro blanco cuando el reloj lunar señala medianoche una luna más fina y transparente desciende poco a poco con el centro y la cumbre de una sierra elevada y de su vasto disco se deslizan los velos dulcemente sobre aldeas y estancias por doquier sobre extrañas florestas sobre el mar y sobre los espíritus que vuelan y las cosas dormidas y todo lo secultan en un gran laberinto luminoso entonces que profundas la pasión que ponen en su sueño despiertan con el día y sus lienzos de luna se ciernen ya en el cielo con inquietas borrascas y a todos se parecen más que nada semejan un albatros amarillo y aquí la luna no le sirve nunca para lo mismo entienda se trocará otra vez extravagante pero ya sus pedazos pequeñitos se tornan leve lluvia y aquellas mariposas de la tierra que vuelan afanosas del celaje y bajan nuevamente sin contentarse nunca nos traen una muestra prendida de sus alas temblorosas versión de Marie Monta ¿por qué buitre le acosas al poeta con alas de anodinas realidades? ten un beso en la frente y al alejarme de ti ahora déjame confesar solo esto no estás equivocada si piensas que mis días han sido un sueño mas si la esperanza ha volado en una noche o en un día en una visión o en ninguna ¿acaso se ha ido menos? ¿cuánto parecemos y vemos solo es un sueño dentro de otro sueño estoy de pie en medio de lo rugido de una orilla herida por las olas y mi mano contiene granos de la dorada arena que pocos como se deslizan entre mis dedos a lo hondo mientras yo lloro mientras lloras oh dios no puedo salvar uno tan solo de la inclemente ola es cuanto parecemos y vemos tan solo un sueño dentro de otro sueño traducción de Antonio Rivero Taravillo bueno en este poema se incluye un poquito porque antes eran todos poemas muy descriptivos de la naturaleza la poesía del romanticismo de 1800 acá ya se incluye donde él realmente rompe con los cuentos y arrastraba un poco del barroco también sí sí y una pregunta Edgar Allan Poe también fue precursor de los llamados poetas malditos de Baudelaire sí y los surrealistas también lo admiraron y bueno es muy reconocido por toda la la clase literaria tiene un prólogo Rubén Darío lo traduce Baudelaire y lo traduce Malarmé tiene mucha repercusión y fue primero más conocido en Europa que en Norteamérica como poeta el 29 de enero de 1845 su poema El Cuervo inspirado en un pájaro parlanchín aparecido en la novela Barnaby de Dickens salió a la luz en el Evening Mirror convirtiéndose de la noche a la mañana en un gran éxito popular el primero de su carrera Allen asegura que se trata sin duda del poema más famoso de la literatura estadounidense a partir de su aparición Poe por primera vez llegó una vida social normal frecuentando los más importantes salones literarios de la ciudad aunque convirtió a su autor en una celebridad Poe obtuvo solo nueve dólares por El Cuervo Broadway Journal cerró sus puertas por falta de liquidez en 1846 Poe se trasladó a una casita de campo en Forhan dentro del barrio del Bronx Nueva York dicha casa hoy conocida como el cottage de Poe se encuentra en la esquina entre el boulevard Grand Concurse y Kingsbury Road en ese tiempo de extrema penuria durante las horas nocturnas la suegra del escritor se veía obligada a recoger verduras clandestinamente en los huertos vecinos para poder dar de comer a sus hijos Virginia que no había podido superar la tuberculosis murió el 30 de enero de 1847 los amigos de la familia recordarían después como Poe cuya salud ya estaba deteriorada siguió el cortejo fúnebre de su mujer envuelta envuelta en su vieja capa de cadete que durante meses había constituido el único abrigo de la cama de Virginia lo pintan super pobre sí terrible fue uno de los primeros que intentó vivir de la escritura ¿no? y claro es muy difícil pese a la desesperación y el desvarío en ese tiempo surgen de su pluma obras tan relevantes como el poema Ulalume y el alucinado ensayo cosmogónico Eureka décimo y último libro publicado por el autor en noviembre de 1848 intentará suicidarse con Laudano pero este actuó de hemético y el escritor se salvó es decir lo vomitó Julio Cortázar ordena sus relatos de acuerdo con el interés de sus temas sus mejores cuentos dice son los más imaginativos e intensos los peores aquellos donde la habilidad no alcanza a imponer el tema de por sí pobre o ajeno a la cuerda del autor Julio Cortázar ordena sus relatos entonces por temas bueno a ver Cruz te toca a ti un alumen uno los cielos cenicientos y sombríos crespas las hojas lívidas y mustias y era una noche del doliente octubre del tiempo inmemorial entre las brumas era en las tristes márgenes del auber el lago tenebroso de aguas mudas ante los bosques tétricos del weir la región espectral de la pavura dos a solas con mi alma recorría avenida titánica y oscura de fúnebres cipreses con mi alma con psiquis alma que al misterio turba era la edad del corazón volcánico como las llamas del yánek sulfúreas como las lavas del yánek que brotan allá del polo en la región nocturna tres pocas palabras nos dijimos era como una confidencia íntima y muda palabras serias pensamientos graves que la memoria para siempre turban no recordamos que era el triste octubre que era la noche noche infausta y única no recordamos la región del auber que tanto conoció mi desventura ni el bosque fantasmático del weir la región espectral de la pavura cuatro y cuando la noche ya avanza de estrellas al vago tremer al fin de la oscura avenida un lánguido rayo se ve fulgor diamantino que anuncia de fúnebre velo al través que emerge de nube fantástica la luna la blanca astáter astáter cinco laura y yo dije a mi alma más que diana ardiente aquella misteriosa luna rueda al través de un éter de suspiros lágrimas de su faz una por una caen donde el gusano nunca muere para mostrarnos la celeste ruta y el alma imperio de la paz letea atrás dejo el león en las alturas del león las estrellas traspasando del león a despecho ahora nos busca y sus miradas límpidas y dulces son las miradas que el amor anuncian seis masiquis dijo señalando al cielo la palidez de ese astro me conturba pronto huyamos de aquí pronto es preciso y de sus alas recogió las plumas con intenso terror y sollozando presa de pronto de invencible angustia plegó las alas hasta el polvo frío lentas dejando descender las plumas y yo le dije tu terror es vano sigamos esa luz trémula y pura que nos bañen sus rayos cristalinos sus rayos civilinos que ya auguran e irradian la belleza y la esperanza mira la senda de los cielos busca sigamos sin temor sus limpios rayos que ellos a playa llevarán segura sigamos esa luz limpia y tranquila a través de la bóveda cerulea 7 tranquilicé a mi psiquis y besándola de su mente aparté las inquietudes y sus zozobras disipé profundas y convencerla que siguiera pude llegamos hasta el fin ojalá nunca llegara al fin de la avenida lúgubre nos detuvo la puerta de una tumba oh triste noche del lejano octubre nos detuvo la losa de una tumba de legendario monumento fúnebre oh hermana dije qué inscripción confusa en la sellada losa se descubre respondióme ulalume esta es su tumba la tumba de la de tu pálida ulalume nueve quedó mi corazón como ese cielo ceniciento como esas hojas mustias como esas hojas yertas y crispadas ay pensé el mismo octubre fue sin duda fue en esa misma noche cuando vine al través del horror y de la bruma aquí trayendo mi doliente carga oh noche infausta infausta cual ninguna oh qué infernal espíritu me trajo a esta región fatal de la tristura bien reconozco el mudo lago de auber y esta comarca que el horror anubla y el bosque fantasmático de weir la región espectral de la pagura recién me di cuenta que él muere un año después en octubre después de que de este poema de este poema a ver donde iba si aquí su postre reencuentro en Richmond con su antiguo amor de juventud Sara Elmira Roister lo animó una vez más a contraer matrimonio la novia puso la condición de que abandonara sus malos hábitos la fecha de la boda se concertó finalmente para el 17 de octubre de 1849 pero se vio al escritor en la ciudad de Richmond entusiasmado e incluso feliz en ese momento es cuando se le pierde el rastro hasta su última aparición en Baltimore el 3 de octubre de 1849 es decir antes de la de la fecha de boda pues fue aliado en las calles de Baltimore en estado de delirio muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata fue trasladado por su viejo amigo James Snodgrass al Washington College Hospital donde murió el domingo 7 de octubre a las 5 de la madrugada en ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación ni por qué motivos llevaba ropas que no eran suyas la leyenda recogida por Julio Cortázar y otros autores cuenta que en sus últimos momentos invocaba obsesivamente un tal Reynolds acaso el explorador polar que había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas la narración de Arthur Gordon Pym y que al expirar pronunció estas palabras que Dios ayude a mi pobre alma tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron los periódicos de la época informaron que de la muerte de Poe se debió a congestión o inflamación cerebral hoy sigue siendo un misterio en poesía se dejó cautivar desde muy joven por Lord Byron dentro de este género apareció bastante la poesía nocturna francesa y germánica apreció la poesía francesa y germánica así como a todos los románticos ingleses Chile y Kitz Warwood al que sin embargo criticó su didactismo y Coleridge también valoró grandemente a Tennyson Poe asimismo conocía bien el trabajo de los más importantes científicos Laplace Newton Kiepler etcétera él en una de las casas que vivió con los Alan tenía un microscopio y observaba las estrellas y profundizó un poco en astronomía también pero el autor que probablemente aparece más veces citado en sus obras es el filósofo inglés Joseph Glanville Glanville para Baudelaire en Edgar Poe su vida y sus obras que publica en 1856 este tipo de literatura es de aire rarificado y en ella la naturaleza llamada inanimada participa de la naturaleza de los seres vivos y como ellos se estremece con un escalofrío sobrenatural y galvánico Baudelaire y Mallarmé son dos admiradores de Alan Poe y fueron la puerta de su escritura en Europa a ver Norma Virginia y Elena por favor El Cuervo Una vez al filo de una lúgur de medianoche mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia cabeceando casi dormido oyoso de súbito un leve golpe como si suavemente tocaran tocaran a la puerta de mi cuarto es dije musitando un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto eso es todo y nada más aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre espectro de brasas moribundas reflejadas en el suelo angustia del deseo del nuevo día en vano encareciendo a mis libros dieran tregua a mi dolor dolor por la pérdida de Leonora la única virgen radiante Leonora por los ángeles llamada aquí ya sin nombre para siempre y el crujir triste vago escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antesentidos y ahora aquí en pie acallando el latido de mi corazón vuelvo a repetir es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar algún visitante que adesora a mi cuarto quiere entrar eso es todo y nada más ahora mi ánimo cobraba abríos y ya sintí tu veo señor dije o señora en verdad vuestro perdón imploro mas el caso es que adorminado cuando viniste a tocar quedamente tan quedo viniste a llamar a llamar a la puerta de mi cuarto que apenas pude creer que os oía y entonces abrí de par en par la puerta oscuridad y nada más escrutando hondo en aquella negrura permanecí largo rato atónito temeroso dudando soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar mas en el silencio insondable la quietud callaba y la única palabra ahí proferida era el barbuceo de un nombre Leonora lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo Leonora apenas esto fue y nada más vuelto a mi cuarto mi alma toda toda mi alma abrazándose dentro de mí no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza ciertamente me dije ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana dejad pues que vea lo que sucede allí y allí penetrar puede en el misterio dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio y así penetrar puede en el misterio es el viento y nada más de un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos diácidos sin asomos de reverencia ni un instante quedó y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de palas sobre el lintel de mi puerta posado inmóvil y nada más entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía aún con tu cresta cercenada y mocha le dije no serás un cobarde hórrido cuervo vetusto y amenazador evadido de la ribera nocturna dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica y el cuervo dijo nunca más cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente aunque poco significaba su respuesta poco pertinente era pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el lintel de su puerta pájaro o bestia posado en el busto esculpido de palas en el lintel de su puerta con semejante nombre nunca más más el cuervo posado solitario en el sereno busto las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras nada más dijo entonces no movió ni una pluma y entonces yo me dije apenas murmurando otros amigos se han ido antes mañana él también me dejará como me abandonaron mis esperanzas y entonces dijo el pájaro nunca más sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras sin duda pensé sin duda lo que dice es todo lo que sabe su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió acosó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca nunca más más el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa acerqué un mullido asiento frente al pájaro el busto y la puerta y entonces hundiéndome en el terciopelo empecé a enlazar una fantasía con otra pensando en que este ominoso pájaro de antaño lo que este torvo descarbado hórrido flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando nunca más en esto cavilaba sentado sin pronunciar palabra frente al ave cuyos ojos como tizones encendidos quemaban hasta el fondo de mi pecho estoy más sentado adivinaba con la cabeza reclinada en el atorciopelado forro del cojín acariciado por la luz de la lámpara en el forro de terciopelo violeta acariciado por la luz de la lámpara que ella no oprimiría ay nunca más entonces me pareció que el aire se tornaba más denso fumado por invisible incensiario mecido por serafines cuyas pisadas cintineaban en el piso alfombrado miserable dije tu dios te ha concedido por estos ángeles te ha otorgado una tregua tregua de nepente de tus recuerdos de leonora apura oh apura este dulce nepente y olvida a tu ausente leonora y el cuervo dijo nunca más profeta exclamé cosa diabólica profeta sí seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido a esta desértica tierra encantada a este hogar hechizado por el horror profeta dime en verdad te lo imploro ay dime ay va el samongalán dime dime te imploro y el cuervo dijo nunca más profeta exclamé cosa diabólica profeta sí seas pájaro o demonio por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas ese dios que adoramos tú y yo dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora tendrá en sus brazos una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora el cuervo dijo jamás que a esa palabra nuestra señal de partida pájaro o espíritu maligno le grité presuntuoso vuelve a la tempestad a la ribera de la noche plutónica no dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu deja mi soledad intacta abandona el busto del dintel de mi puerta parta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta que el cuervo vivo nunca más el cuervo nunca emprendió el vuelo aún sigue posado aún sigue posado en el pálido busto de palas en el dintel de la puerta de mi cuarto y sus ojos tienen la paliencia de lo de un demonio que está soñando y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse nunca más traducción de Julio Cortázar Julio Cortázar traducción que traduce sus cuentos y algunos poemas como los cuentos como el tonel del amontillado el corazón no se escucha perdón Cortázar traduce sus cuentos y algunos poemas cuentos como el tonel del amontillado el corazón del ator Berenice Hopfrog y tantos más comenta que en ellos el ambiente resulta de la eliminación casi absoluta de puentes de presentaciones y retratos se nos pone el drama se nos hace leer el cuento como si estuviéramos dentro Poe no es nunca un cronista sus mejores cuentos son ventanas agujeros de palabras él además agrupa en la traducción de los cuentos los agrupa por uno cuentos de terror dos sobrenaturales tres metafísicos cuatro analíticos cinco de anticipación y restropección seis de paisaje y siete grotescos y satíricos lo que los escritores americanos y sus egetas han adorado en Poe declara Harold Bloom sin apenas ser consciente de ello es su percepción y su sensación algo más que freudianas opresivas y curiosamente originales de la sobredeterminación Poe igualmente dio origen al relato de detectives por medio de sus cuentos analíticos y de misterio la carta robada los crímenes de la calle morgue el escarabajo de oro y el misterio de Mashi Roger de la carta robada hace Lacan un estudio ¿no? que influyeron del hieno en autores posteriores como Arthur Conan Doiler cuyo personaje Sherlock Hall está inspirado directamente en el Augusto Dupin de Poe probablemente de no haber tenido que trabajar de periodista Poe se habría dedicado en exclusiva a la poesía razones al margen de mi voluntad declara me han impedido en todo momento esforzar seriamente por algo que en circunstancias más felices hubiera sido mi género predilecto esto lo dijo en el prólogo del cuervo y otros poemas que había publicado en 1845 este el de la poesía será será su género más controvertido y el que le granjeará las peores críticas pese haber iniciado en labores haberse iniciado en labores poéticas con dos poemas extensos Tamerlan y Al-Ara'ah siempre se declaró contrario a obras largas como la epopeya en su ensayo el principio poético no concibe un poema de más de cien versos aunque también bueno no era nada era bastante largo más de cien versos aunque también deploraba las obras demasiado breves el objetivo del poema es estético dice su fin último es la belleza Poe descreía de la poesía didáctica y alegórica el poema nunca debe proponerse la verdad como fin en cuanto a su técnica poética su ardiente defensor francés Charles Baudelaire recuerda que Poe concedía una importancia extraordinaria a la rima y que en el análisis que hizo del placer matemático y musical hoy perdón no sé qué ha pasado aquí vuelvo a retomar Poe concedía una importancia extraordinaria a la rima y en el análisis que hizo del placer matemático y musical que el espíritu recibe de la rima puso tanto cuidado tanta sutileza como en todos los temas relacionados con la profesión poética hace en particular un uso acertado de las repeticiones del mismo verso o de varios versos retornos obstinados de frases que simulan las obsesiones de la melancolía o de la idea fija habla también del célebre verso leonino de Poe aquel que incluye una rima interior en el hemistiquio Poe lo usó mucho en el cuervo para la baudelaire en una palabra la poesía de Poe era profunda y reverberante como el sueño misteriosa y perfecta como el cristal según Elliot el bostoniano poseía en grado excepcional el sentido del elemento cadencioso de la poesía de eso que podríamos llamar en su acepción más estrictamente literal la magia del verso Borges el escritor argentino dedicó un soneto a Poe donde dice pompas del mármol negra anatomía que ultrajan los gusanos sepulcrales del triunfo de la muerte los glaciales símbolos congregó no los temía Rubén Darío en su libro los raros calificó a Poe de príncipe de los poetas malditos añadió la influencia de Poe en el arte universal ha sido suficientemente honda y transparente para que su nombre y su obra sean a la continua recordados desde su muerte acá no hay año casi en que ya en el libro o en la revista no se ocupen del exceso poeta americano críticos ensayistas y poetas la obra de Ingram iluminó la vida del hombre nada puede aumentar la gloria del soñador maravilloso dos de sus mejores poemas son Anabel Lee que muchos dicen inspirado por la muerte de su esposa obra que pese a lo expresado por su autor dice Cortázar que jamás hubiera podido brotar de una combinación cuidadosa y paciente de elementos y Ulalume del que apunta el argentino que Poe no sabía lo que había escrito tal como podría afirmarlo un surrealista que escribiera automáticamente para Edward Sanks este poema transfiere del poeta al lector un estado mental que ninguno de los dos podría definir con términos precisos el poeta argentino Carlos Obligado escribió sobre las composiciones más sobresalientes de Poe se trata de una de las constelaciones cenitales de la lírica moderna son 25 o 30 inspiraciones de una virtud patética alucinante de un idealismo angelizado de una misteriosa perfección formal gracias a un don que nadie poseyó en tal grado el de borrar la frontera entre lo sensible y lo ideal vamos a leer Annabelle Lee Clemons Annabelle Lee hace muchos años muchos años en un reino junto al mar vivió una doncella que tal vez conozcas llamada Annabelle Lee y esta doncella vivía sin otro pensamiento que amarme y ser amada por mí ambos éramos niños en este reino junto al mar pero amábamos con un amor que era más que amor yo 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 en mi Annabelle Lee con amor que los alados serafines del cielo nos envidiaban a ella y a mí y por esta razón hace mucho tiempo en este reino junto al mar de una nube sopló un viento que heló a mi amada Annabelle Lee y sus parientes de alta cuna vinieron y se la llevaron lejos de mí para encerrarla en un sepulcro en este reino junto al mar los ángeles descontentos en el cielo nos envidiaron a ella y a mí si por esta razón como todos saben en este reino junto al mar el viento salió de la nube por la noche para helar y matar a mí Annabelle Lee pero nuestro amor era mucho más fuerte que el de aquellos mayores o más sabios que nosotros y ni los ángeles arriba en el cielo ni los demonios debajo del mar jamás podrán separar mi alma del alma de la hermosa Annabelle Lee pues la luna nunca resplandece sin traerme sueños de la hermosa Annabelle Lee y las estrellas nunca brillan sin que yo sienta los ojos radiantes de la hermosa Annabelle Lee y cuando llega la marea nocturna me acuesto junto al lado justo al lado de mi amada mi amada mi vida y mi prometida en su sepulcro ahí junto al mar en su tumba junto al ruidoso mar traducción de Luis López Nieves bien muy lindo hemos dado la vuelta 40 años vivió solo 40 años de 1809 al 49 también en aquella época era casi la esperanza de vida algo bueno tenía que tener Shakespeare de que es posterior a Shakespeare tiene Shakespeare en 1600 porque también tiene algo de Shakespeare aquí en el cuervo y en este Anabel me resonaba también sí es teatro poético igual que Shakespeare bien eso teatro poético está linda y los cuentos también son fantásticos impresionantes da mucha ganas de ir bueno varios autores están influidos por sus cuentos con pasán también y también hay una canción de los Beatles que lo incluyen lo nombran incluyen en una canción y una canción de un grupo y yo en Buenos Aires recuerdo el corazón del actor estaba puesto en teatro yo recuerdo haber visto la obra en un teatro de Buenos Aires si fue como un nexo Edgar Allan Poe de un tipo de poesía a otra no sé fue como un nexo de unión sí tiene algo también de discolista a ver que en algún momento también por la rima también era con las se esmeraba en la rima eso dice porque en el tercer libro Poemas también publicó lo de Summerland y y el segundo libro Ara o algo así Al Ara supongo cuando dicen que en el colegio el colegio era fabulador y decía más de lo que sabía y no sé qué él se inventaba que había estado en Grecia y en Europa y yo qué sé pero fíjate como le pasó creo que fue Alberti también que le echaron del colegio en alguna ocasión no permiten la creación salirse de lo también me echaron del colegio además me echaron del colegio porque me escapé es que tenemos ideas me voy para el grupo pero me voy me voy pues no ni una vez me echaron de clase ni de clase bueno pues te echamos Serlina ahora vámonos a comer hombre vamos a comer muy bien seguimos seguimos con el próximo poeta el domingo que viene adiós adiós chao chao chau chau